¡De Guadalco para el mundo, señores! Empiece el Jala Jala en Mores y en la Alameda Bajamos por Guayay Comida Una vuelta a la Plaza de Armas y en Calicanto Saludamos a Bartos, a San Pedro y a San Juan Tuchillo Una vuelta por la Laguna y San Sebastián Entramos a Marinis y Pilcomarca En Cachigaga recogemos el trago Y nos vamos chupando hasta Tomaiquichua A Llancocha y Ambo Y Jala Jala Compadrito Pata Amarilla Y Jala 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!